Déjalo así mi amor No quiero más excusas por favor Cuánto tiempo hemos sido Uno de los dos Me preguntan a mí contestas vos Y es que tú no eres tú Si no, no eras nada ni yo Existía sin tu compañía Corazón, dame algo de razón Hemos perdido personalidad en esta relación Esta noche te lloraré tanto que tiras de mí Limpiaré con lágrimas la sangre que ha corrido Limpiaré con lágrimas la sangre que ha corrido